Vamos a ver precisamente cómo van a ser los gimnasios de ahora en adelante. Está conmigo ya mi compañero Abel Álvarez. ¿Cómo será ese ambiente ahora? Cambios muy considerables porque hay que tener en cuenta algunas cosas que van a cambiar y que no van a estar activas en ese momento cuando se reabran los gimnasios. Fíjese, el usuario deberá firmar una declaración de su estado de salud cada vez que vaya al gimnasio. ¿Cada vez? Sí, claro. Aunque tenga que firmarlo, esta declaración le tomarán la temperatura también. O sea, va a firmar la declaración, pero van a tomar la temperatura a la entrada, aunque firme dicha declaración de que usted está bien de salud, que usted no tiene problemas y que usted no está contaminado con el... Que no le duele la cabeza. Exacto. Ok, bueno. Será obligatorio desinfectar los celulares en una cámara de rayos UV a la entrada. Mire, eso también, no es mala idea esto. No, y las llaves también. Exacto, mira, ahí podrían entrar también las llaves. Habrá estaciones de desinfección a la entrada y en todas las áreas comunes. Con gel antibacterial para las manos, lavamanos también va a haber en esas áreas. Sobre todo van a tenerlo que incrementar, obviamente, por cuestiones que vamos a hablar dentro de un rato. Será obligatorio desinfectar equipos constantemente después de cada uso, tanto por parte del gimnasio como cada usuario. Bueno, ahora se hace muy ligero con algún líquido, pero yo creo que ahora va a ser un poquito más intenso y más cuidadoso. Y yo creo que ahora nosotros vamos a ser más cuidadosos también, porque sí pasa de que ves que alguien se baja de la máquina, dices, ay, ahí la limpias con una toallita. No, ahora vas a agarrar el desinfectante y limpiarla bien. Y a veces se van y no lo limpian. También sucede. Los bebedores de agua, sí, los bebederos de agua serán removidos. Estos no van a estar ahí por ahora. Hay que ver qué es lo que pasa, así que usted va a tener que llevar su agua. O te la van a vender. Igualmente, claro. Ah, no, no, ya venden. Ah, no, pues claro, sí. Claro. Las regaderas no estarán disponibles por el momento y hasta nuevo aviso. Ni deberían de haber estado nunca, ¿eh? De verdad. Sí, pues yo creo. Pero, por ejemplo, hay gente que va en un intermedio del trabajo, por ejemplo, en la hora de lunch, a hacer gimnasio y después regresa. Pero van a llegar entonces con un olorcillo... Van a llegar oliendo bien. Bien mal, ¿no? Bueno, será obligatorio practicar distanciamiento social en todo momento, así que no esperes jugar básquet, así de pronto. Pero sí puedes jugar tenis, nadar, usar la caminadora o bicicletas separadas a seis pies una de la otra. Es decir, que lo único que no se va a poder jugar es básquet. Y si tienes un entrenador del ejército. Eso, de eso vamos a hablar. Escaladoras, caminadoras y bicicletas fijas estarán divididas y separadas. O sea, divididas con el acrílico una de la otra y a seis pies de distancia. Empleados utilizarán máscaras y guantes en cuanto a que los usuarios las utilicen. Hay quienes están, mira, están categorizando esto de manera que no están en contra de esta situación, pero realmente hay que tenerlo bien en cuenta por la seguridad de todos. ¿Y qué va a pasar con todos aquellos gimnasios que tienen un espacio para que los papás traigan a sus hijos mientras ellos hacen ejercicio? O sea, es una sala de niños, ahí los cuidan mientras el papá hace ejercicio. Eso habría que ver qué es lo que va a suceder en estos gimnasios, porque realmente quizás esta área no vaya a existir por protección. Porque si van a estar cerrando lo que es ya, lo que es la regadera, los bebederos los van a remover, los propios trabajadores van a tener que usar máscaras, guantes, yo creo que esa área a lo mejor quizás en esos gimnasios desaparezca. Claro, la guardería, ¿no? Y también hay muchos gimnasios que tienen clases en grupo, ¿esas irán a desaparecer también? Eso, fíjate, las clases en los gimnasios en grupos va a ser muy diferente a lo que ya veíamos antes. Recuerda que antes eran grupos bastante grandes, pues eso se va a reducir solo a 10 personas, o sea, 10 asistentes, 10 clientes que van a poder efectuar este tipo de clases, porque realmente por el distanciamiento social y los espacios que hay en los gimnasios, ¿sabes que a veces se hace bicicleta hot y eso? Sí, el spinning que le llaman. Ahí meten a mucha gente. Meten a mucha gente, pues eso se va a reducir, por lo menos por lo que está diciendo este tipo de regulaciones, a 10 personas, ahora habría que ver si le da resultado, por eso te decía ahorita que ese distanciamiento a la pregunta que tú hacías con el entrenador va a ser completamente diferente, o sea, ya no es como antes, así que las orientaciones las vas a recibir a 6 pies, y ese entrenador seguro va a tener guantes, va a tener mascarillas, o sea, va a ser completamente diferente. Claro, entonces todas esas clases, como tú dices, si actualmente es una clase para 30 personas, van a reducirse a 10 personas, ahora la pregunta es, ¿qué tan retituable va a ser para el establecimiento mantener esas clases en grupo cuando menos gente, porque mucha gente se inscribió a un gimnasio por las clases en grupo? Exacto. Si ahora van a tener menos cupo, pues quizá va a costar más caro ser miembro del gimnasio. Claro. Eso no lo dijiste en tu lista. Eso, obviamente, eso no lo van a decir todavía porque como están cerrados, ahora habría que ver la membresía, cuánto va a subir, sobre todo en algunos gimnasios que son mucho más económicos, porque otros yo me imagino que mantengan la membresía tal cual, pero los que son más económicos a lo mejor lo suben un poco más. Y en cuanto al hacer el ejercicio, que ahorita lo hablábamos y lo dejábamos un poco aquí en el aire, el uso de las mascarillas haciendo ejercicio, hay gente que está en contra de eso, pero hay que ver qué es lo que va a suceder porque las mascarillas van a evolucionar. Claro, las van a mejorar. Claro, sobre todo para la gente que hace ejercicio. Van a hacer mascarillas especialmente para hacer ejercicio y van a hacer más caras. Y que te las van a vender. Claro, gracias, Abel.